Carlos Santiago Álvarez Arrieta, tristemente conocido como Tío Charly, murió a causa de la tuberculosis en el tópico del penal de Chingote, donde estaba internado, purgando condena desde el 2013 por vender drogas en Lima y falsificar pasaportes. Tío Charly se hizo conocido por estar rodeado de hermosas mujeres, entre ellas la modelo venezolana Caroline Bisser, quien fue detenida junto a él. Muy a mía, muy a mía, no, la Caroline la conozco para dos meses, y nos hemos visto dos veces o tres veces en mi casa. Estas fotografías muestran los días de desenfreno, alcohol, sexo y drogas que vivía el tío Charly y las modelos que confesaron ante las autoridades recibir crack a cambio de favores sexuales en el departamento de Miraflores, donde vivía Carlos Álvarez Arrieta. Yo soy cristiano, yo soy cristiano. Según la policía, este hombre tenía otras tres nacionalidades, una española, una mexicana y una uruguaya. ¿Cuánto se entiende? Yo soy un peruano, no sé si estás poniendo esto. El peruano, aparte, pero vamos a ser fachados, fachados. Sí, porque eran cindurados. Creo que, creo que es un peruano, es un peruano de una cuerda, pero no tiene un peruano. Cabe resaltar que su salud estaba bastante deteriorada a causa de la tuberculosis y había sido internado varias veces en el hospital de Chimbote.